Para la cata del día de hoy tenemos lo que es un queso roquefort, miembro de la familia de los quesos azules, proveniente de Francia, más específico del poblado de Roquefort, Sub-Ramsul, el cual le da su denominación de origen. Al cortar el queso se puede ver que tiene una cierta uniformidad, pero no es pareja, dado que el hongo que le da su añejamiento y la maduración, que es el roquefort, penicillum roqueforti, le da un cierto relieve. A la vista se puede ver que sí es de una textura lisa, aunque no es muy prolija, como acabo de mencionarlo, y su forma original, bueno, es de una forma cilíndrica, ya que esto ya estaba porcionado. Y bueno, como un dato adicional, el peso de un queso roquefort puede ser alrededor de los 2 kilos, posiblemente más. En cuanto a color, su color es de un color hueso, casi llegando a un tono marfil, pero a la vez es un queso blanco con vetas verdes y azules, características de su propio hongo. En cuanto a la característica del olfato, lo primero que se siente es que es un queso muy fuerte, tiene un olor muy potente, que ahora vamos a proceder a probarlo por sí solo, para después hacer el maridaje. En cuanto a sabor, el primer sabor que se detecta es un sabor salado muy fuerte, muy alto, dado que esta sal se le da al queso al momento de conservarlo, para que no se echa a perder durante el momento de la maduración. Y se llega a detectar un cierto amargor y un cierto sabor agrio, ya que te da una cierta astringencia en la boca. Pero en cuanto al retrogusto, el sabor como tal no se queda mucho tiempo, pero sí la sensación, lo cual es un dato muy curioso sobre este queso. Para la parte del maridaje tenemos lo que son uvas verdes, pepino, que es bueno, que está aquí atrás de la uva, aceitunas negras, dátiles y manzanas verdes, que se van a acompañar con pan que paguen. Y en cuanto a bebidas, tenemos la combinación de vino, tanto vino tinto, vino rosado y vino blanco. Y bebidas aparte de lo que es el vino, tenemos lo que es jugo de manzana. Decidí utilizar estos elementos, ya que estos, en específico lo que son, los elementos dulces del vino rosado, el jugo de manzana, los dátiles, la uva y la manzana, le hacen un buen contraste al queso. Ya que al ser un sabor muy fuerte, necesita algo que lo mate, que le quite tanta fuerza, pero que a la vez se sienta agradable, sin que se pierda su sabor. Vamos a proceder primero con lo que es el pepino. La cuestión con el pepino es que no es que porte algún tipo de dulzor, sino que al ser un sabor fresco y refrescante, ayuda a aligerar el sabor fuerte del queso, pero aún así el queso predomina. Pero no significa que el pepino no tenga su propio sabor y que no se pueda desdictar. Ahora, a continuación, lo que serían las aceitunas negras, que a diferencia de las aceitunas verdes, estas tienen un sabor, digamos, más tenue, no es tan pronunciado. Efectivamente, ya que las aceitunas negras no poten tanta fuerza salada como lo que es su contraparte de las aceitunas verdes, sí llega a atenuar ligeramente lo que es el sabor del queso, pero eso no quita que le aumente su fuerza salada, su fuerza. Por lo cual, si es que se llega a acompañar esto con el queso, tendría que ser, por ejemplo, una ensalada. Ahora vamos a proceder con lo que es la manzana verde. Con la manzana verde sucede algo muy distinto con lo que es el pepino y con la aceituna, dado que su sabor dulce y no tan fuerte, que es un dulce sutil, permite que la fuerza del queso se atenúe y además se vuelva agradable, lo cual se buscaría en un platillo que utilice este queso. Ahora vamos a probar con la uva verde. La uva verde genera el mismo efecto que la manzana, solamente que la uva verde es un poco más dulce que la manzana, entonces puede hacer más placentero y más satisfactorio el hecho de poder probar un queso así de fuerte y que no nos desagrade. Ahora probaríamos con lo que son los dátiles. Que estos no son dátiles frescos, son una fruta seca, pero eso no significa que no tengan su misma consistencia y sabor. Y efectivamente, el nátil es muchísimo más dulce que las otras dos opciones que acabo de mencionar. Por lo cual, si llega a matar completamente eso fuerte característico del queso roquefort, lo vuelve más agradable. Y esto sería una buena combinación, por ejemplo, si el sal agregado es a una ensalada, o el queso es un acompañante como una salsa, que tan es posiblemente también puede utilizarse dentro de lo que es un postre. Por decir, sugerencias. También se pueden hacer junto con el pambaguez lo que son tapas, tal vez se puedan también hacer unos canapés con este queso, con una poca cantidad, si es que se van a hacer salados, para tomar en cuenta la fuerza del mismo. Limpiamos el paladar con el agua para matar todos los sabores que ya hemos percibido. Para poder ahora pasar a la cata y el maridaje con las bebidas. Primero voy a empezar con el más tenue de los vinos, que sería el vino blanco. La cuestión con el vino blanco, si es agradable, si llega a atenuar el sabor fuerte del queso, más no lo desaparece por completo, sino que en realidad se vuelve placentero. Seguramente con un vino que sea más afrutado, tengamos un resultado más agradable y más satisfactorio. Ahora vamos a pasar con lo que es el vino tinto. Ahora con el caso del vino tinto, es completamente opuesto al vino blanco, ya que el sabor del vino tinto es mucho más fuerte y puede opacar el sabor del queso, que eso no es lo que se quisiera para un arenaje correcto. Posiblemente sí quedaría un vino tinto, pero tendría que ser un vino tinto más dulce, que no esté tan potente y que sus notas sean afrutadas y que sean dulces, como acabo de mencionar. Ahora vamos a pasar con lo que es el vino rosado, que cabe mencionar que el vino rosado es un vino de postre, por lo que quiere decir que es un vino dulce. Entonces, si probamos este queso con el vino rosado, tendríamos que obtener una sensación placentera en la boca. Y efectivamente, el vino rosado le hace un buen maridaje con este queso, ya que sí le mata lo fuerte, más no por completo, para que se siga percibiendo el sabor del queso y también se sienten todos los sabores propios del vino, que también se busca en un perfecto maridaje y en un buen platillo. Limpiaremos nuestro paladar. Y ahora procederíamos con las otras bebidas que podrían maridar correctamente con este queso. En este caso, yo decidí utilizar lo que es jugo de manzana, que bueno, en este caso sería jugo de manzana roja, pero creo que podría ser una buena combinación, aunque el jugo de manzana llega a tener una cierta acidez y astringencia. Y como lo mencioné anteriormente, ya estaba en lo correcto, el jugo de manzana sí posee su propia astringencia y su propia fuerza, pero a la vez es dulce, dulce, pero no se siente la potencia como lo del contenido de alcohol que tiene el vino, entonces se vuelve una experiencia muy agradable, ya que no sientes la potencia, no tiene la potencia alcohólica del vino y tampoco tiene una potencia tan fuerte por la parte del queso. Como características del queso en cuanto a lo que es en gusto, no es un queso muy estable, en realidad es demasiado fácil de cortar, en realidad es como, se podría decir que es un queso de pasta seguidura, luego, no es muy friable, en realidad se deshace muy fácil, pero no se deshace en borona, se deshace en la boca, se derrite prácticamente. Y en conclusión, por mi parte, un buen correcto maridaje sería con este queso probar con elementos dulces de no tan tenues a un sabor moderado para que el queso no se sobreponga a los sabores propios de los otros elementos y que estos tampoco maten el sabor del queso. Gracias.